En este vídeo vamos a hablar de cómo está día de hoy la relación entre Leo Messi y Sergio Ramos en el vestuario de Paris Saint Germain tras tantos duelos en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid. Hablaremos del futuro de Paul Pogba, del estado de forma de Mohamed Salah y de lo último del Balón de Oro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del fútbol. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la relación actual entre Sergio Ramos y Leo Messi. Sergio Ramos ha sido el gran protagonista de la jornada en Francia. El central reapareció ayer, lo dijimos en un vídeo anterior en los entrenamientos colectivos con el PSG, tras varios meses en el dique seco y su objetivo es estar a punto a finales del mes de noviembre. El Camero ha sido protagonista en el diario El Equip, que ha detallado las relaciones del exjugador de Real Madrid con sus compañeros, entre ellos Leo Messi, el veterano defensa. Intercambia relaciones con sus compañeros sin distinción. Su relación con el ex azulgrana Leo Messi es cordial, pero no borramos 10 años de clásicos de la nada. Así lo afirma una fuente interna del vestuario parisino, subraya al equipo que destaca la mentalidad y la fuerza de Ramos para recuperarse en medio de constantes recaídas en el soleo que le han impedido debutar con el PSG en lo que llevamos de temporada. Según informó ayer Le Parisien, el central va a multiplicar sus entrenamientos en los próximos días para intentar debutar en el mejor de los casos a finales de noviembre. Su presencia en el partido contra el Nantes el día 20 está prácticamente descartada, pero jugador quiere volver cuanto antes para demostrarle al público parisino que no se equivocaron con su contratación. Por tanto, relación cordial, pero nada más la que tienen actualmente los dos cracks. Antes de hablar del Balón de Oro vamos a hablar de Mohamed Salah y de Paul Pogba y es que este último podría no jugar más con el Manchester United. El francés podría haber jugado ya su último partido con el Manchester United. El centrocampista cayó lesionado con Francia y estará fuera de los terrenos de juego entre 8 y 10 semanas, es decir, ha dicho adiós al año 2021 y también lo haría al Manchester United. Según medios como The Sun o el Daily Star, en la directiva ya se han cansado del continuo tira y afloja para que renueve de la presión de Mino Rayola y de todo lo que rodea al jugador francés. Es por eso que estarían dispuestos a facilitarle la salida y negociar un traspaso en el próximo mercado de enero, aunque sería por un precio a la baja debido a las ganas de cerrar la operación y la expiración de su contrato. De no salir, Pogba jugaría porque así lo dice su calidad y esperarían a que acabe su contrato para abrirle las puertas y dejarlo ir. En cualquier caso, la idea del United es sacar algo a nivel económico por su traspaso. De no jugar más, Pogba se marcharía de Old Trafford con el último empate ante la Atalanta en Champions y la dolorosa goleada del Liverpool por 0-5 como últimos partidos disputados. Vamos a hablar ahora de otra de las grandes estrellas de la Premier League de Mohamed Salah y su secreto para estar a un gran nivel a estas alturas de temporada. Salah atraviesa un fantástico momento de forma y para muchos está en la puja por ser considerado como el mejor futbolista del mundo en la actualidad. El egipcio muestra su calidad partido tras partido y acompaña a la misma de un físico envidiable. En este sentido, el futbolista de Liverpool indicó que uno de los aspectos más importantes para estar en perfectas condiciones es una nutrición que está resultando clave en su rendimiento. La nutrición es muy importante, es parte del juego, me ha ayudado con mi recuperación, me ha permitido dormir mejor y ha ayudado a mi cuerpo a adaptarse rápidamente, aseguró el jugador en una entrevista concedida a la CNN. De igual forma, el astro del conjunto de Anfield habló sobre su rutina, haciendo hincapié en su obsesión con el gimnasio o el entrenamiento con pesas y bromeó sobre los consejos de su nutricionista. Mi nutricionista dice que como no tengo nada de grasa en el cuerpo, puedo comer siempre lo que quiera, tampoco bebo, así que eso ayuda bastante. Por tanto, este es el secreto de Mohamed Salah. Vamos a hablar ahora del balón de oro y es que muchas estrellas del fútbol se han posicionado y han escogido entre los grandes del fútbol mundial. El próximo 29 de noviembre se dará a conocer el ganador del balón de oro 2021. En una esperadísima gala, France Football desveló los 30 candidatos a llevarse el prestigioso galardón, entre los que destacan como nombres por encima del resto, Leo Messi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, N'Golo Kanté y Giorginho. Lo mediático de este premio ha provocado la reacción de futbolistas y deportistas en general sobre su favorito a levantar el balón más famoso del mundo. Opiniones para todos los gustos y de todos los colores que dejan muy a las claras que estamos posiblemente ante la edición más igualada que se recuerda. El mito del fútbol y uno de los delanteros más letales de la historia, Ronaldo, tiene claras sus preferencias. Sin duda mi candidato para el balón de oro es Benzema, el mejor delantero, nivel brutal durante 10 años y campeón por encima de todo, así lo dijo Ronaldo Nazario. Por otro lado Chiellini, el central italiano de la Juventus, barre para casa y elige a Giorginho como ganador. Lo dijo así, espero que gane el balón de oro porque es un amigo y sentiré ese premio tan mío como italiano. Fue clave en nuestro esquema y hemos ganado muchos partidos gracias a él. Siempre he considerado a Giorginho un gran jugador después de los dos primeros entrenamientos que tuvimos juntos, pero con Mancini ha evolucionado y es un jugador top. Kevin De Bruyne por su parte, centrocampista del City, señaló a Lewandowski por su trayectoria en las dos últimas temporadas, mirando en un periodo de dos años, porque el año pasado no hubo, yo le daría el balón de oro a Lewandowski. Otro de los que se posicionó fue Gerard Piqué, el central del Barça le confesó a Ibai Llanos su preferencia para ganar este año. Balón de oro, si optan por los criterios del premio, entonces Messi ganará. Si va para el jugador que es el mejor del mundo, también lo hará Messi. Finedine Zidane habló por su parte en Telefoot y tiene claro para quién debe ir el galardón. Karim está en una nube, yo le daría el balón a él, se lo merece, es un jugador increíble, tuve el gran honor de entrenarlo, sabe hacer todo en el campo, está por encima y espero que pueda ser recompensado con este balón de oro. Por su parte Marco Berratti, centrocampista del PSG, abre dos vías y se resiste a elegir. Hay que aclarar la elección entre Jorginho y Messi, si se lo damos a alguien que lo ha ganado todo en Europa. Jorginho, si se lo damos al más fuerte de todos al que entretiene a millones de aficionados en cada partido, incluyéndome a mí, entonces Messi siempre lo ganará mientras juegue, manifestó en la gacheta de los por. Por tanto esta es la opinión de varias personalidades del fútbol mundial, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!